hola qué tal mucho gusto mi nombre es lore guadalupe favela bienvenidos a mi canal nuevo canal este ponte real quiero darte por lo menos una introducción de lo que yo he pasado o más bien de lo que me voy a dedicar a este canal este canal son para aquel individuo que está pasando por momentos difíciles como una crisis como un divorcio si es enfermedad este emocional si es los emociones porque me dedico a hacer canales de youtube bueno quiero pensar en el prójimo en el individuo que está esté sufriendo que está batallando que está pasando por bueno por por la soledad me entiendes porque más bien yo ello lo he pasado y yo lo he vivido y lo más importante es que yo tome este mensaje para toda la comunidad de hispanos muchos individuos como hacemos como como gente podemos ser muy independientes podemos tener esa como o como diré podemos 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 guiarnos guiarnos por nosotros mismos es decir que no necesitamos de nadie que nosotros podemos este solucionarlo todo no necesitamos hacer la meditación no necesitamos rezar pero eso es todo lo contrario este canal se va a dedicar este al rezar a la meditación obviamente para demostrarte todas las dificultades que como un individuo pasa por ejemplo este yo este verano pasado del 2020 fue el más difícil en toda mi vida porque pasé por la ansiedad y la depresión diariamente y ahora si es este algo algo como te diré que te está pasando en el cuerpo como si tienes problemas del tiroides de las supradrenales o si es por cualquier motivo este médico este quiero ver a ver cómo un individuo puede solucionar o junto con este a la ayuda de otros expertos podemos este sobrepasar nuestras crisis difíciles para sobrepasar esos momentos me entiendes ahora tenme paciencia porque apenas estoy este ingresando este mi canal de youtube ahora si quieres ver mi canal de inglés minca mi canal de inglés este let's get real pero ese es otro canal así que quiero dedicarme a este canal obviamente para la comunidad de hispana y tenga paciencia porque hay alguna este que otra palabra que no me entiendo o que más bien este no sé a lo mejor este mi español este lo hablo mucho como 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 ya sabes este pero me quiero dedicar a las personas que han pasado por esto que se llama la ansiedad y la depresión y es algo en el fondo que te está pasando ok y yo sé cómo es cómo son las terapias las terapeutas este los psicólogos los psiquiatras pueden ser gente pasivos ahora yo no yo no digo que son todos yo digo que algunos me entiendes y lo que yo quiero que tú hagas es este trabajar con tu terapista con tu psiquiatra con tu psicólogo para que te sientas mejor y podrás este experimentar esa paz ahora también yo lo estoy pasando estoy pasando por esto que se llama este enfermedad este este enfermedad este muscular y bueno más bien como yo sigo este sigo este estudiando acerca de este de enfermedades y este bueno de bueno de todo eso para saber qué es lo que nos pasa en el fondo porque tenemos que ir en el fondo de todas este de todas estas nuestras circunstancias para saber cómo podemos superarnos así que bienvenido a mi canal ponte real gracias por este asistir te doy un abrazo un este un beso por donde quiera que estés en la toda latinoamérica en europa me encanta europa me encanta latinoamérica y te veo en mi siguiente postal más peso